Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, ya todo en orden, vamos a iniciar con una nueva... Oh, Dios mío. La nueva temporada llegó por fin, la quinta temporada. Hoy vamos a jugar un rato de esta hermosura. Iniciar unos nuevos retos. Nada. Hay muchas expectativas con esta temporada. Llegó de Flood como... Cosas customizables. Nuevos mapas. Firefly llegó. Voy a ver si ahorita con otros amigos, a ver si... Se conectan y jugamos un rato. Por lo que vemos, tenemos nueva imagen de pantalla. Se ve muy lindo. Muy lindo. Me gusta. Me gusta mucho. Sería cool que cambiara más seguido. Pero bueno, ya... Sigamos. Vamos a ver qué hay. Primero, mientras... Hacemos tiempito. Si está demoradito. No tocará sincronizar, porque yo ahí lo dejé pero no... No, hijo. No sé. Esperemos a ver. El Wata invitó al grupo. Bueno, ya casi me conecto con él. Oh, experiencia más partida. Desafío. 17 de noviembre. Sexo exclusivo. Pase premium. Pase que... Cero nivel. Pase que... Pase que... Pase que... Pase que... Pase que... Y algo pasa con mi. Pase que... Pase... Gracias por ver el video. 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 Sube niveles instantáneamente. Acceso a paseo de batalla permanente. Ah, pues es más mil. ¿No era cero? Ahorita estaba en cero. ¿Qué? 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 Esto ya casi continúo Esto ya está en orden Si se escucha, hola, hola, hola ¿Quién habló ahí? ¿Daniel? ¿Me hablaste ahorita? ¿Cómo así? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué tal? ¿Estás poniendo? ¿Estás poniendo? Sí, hice una chamba mi Spartan en el medio Esta es una chamba esto En el menú en el menú, uy a ver que hay de nuevo, unas maricaditas, si no tiene tanto, me gusta esta mi spartan moradito, ah lastima que el flot no lo puedo usar, yo soy el, yo no soy, yo no tengo, ah y ya, y ya, y ya, y salen los dos, oh wow, que chica, que chica, que chica, pues por eso en el menú, en el motivador, ahí salen los dos ahí, una chimba ahí con culo de pose, si los cuatro cuando estemos los demás, pues ahí, forgiven and prims, que es esto, ok, equipo morado, si un poco, hijo de puta, pues mira que no, no se oye muy bien, el grupo no, no si no, no te oyes, no sé por cómo hacer eso, la verdad ahí, ahí ya supuestamente hice con el audio incluido, pero no sé por que suena tan bajito, aló, aló, no sé, ahí si no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, bueno sé, no sé cómo en Twitch sería, porque, yo tengo aquí el grupo, supuestamente que si se hace, oh que chica de imagen, ah que emoción, yo te oigo, yo te oigo, asesino, 50 muertes para ganar Ah no, no El juego toca tener micrófono abierto A ver ese culo de mapa estoy re perdido Qué chimba de mapa Uh, weputa Ah, me mataron Los escudos están apagados Espartan abatido Objetivo detectado Oh, me come plomo, hostil Uh, pop y la pistolita es una chimba Al parecer es asesino nomás Pero tal vez tenga otras cosas Camuflaje Camuflaje activo disponible Encerrarlos Oh, cuidado, cuidado Ya estamos llegando Cuidado Bien Cuidado que hijo de puta Vamos donde está Big guy Hay un enemigo ahí Bien Bien Me mataron, porque no me ayudó No me ayudaron El coso no, es como que explota Y me indica donde está la gente Pero nada más, y como que rebota Uy, lo maté, re bien Decido la misma cosa como Si, al menos Anda para atrás, no No, por eso te dije que ande para atrás Ay, hijo de puta Lo maté con el culo de granito Ay, me mató Este mapa es grandecito Me lo estoy señalando Bien, pero en serio Uy, no Ahí medio vi, ahí medio vi ¿Qué? Ahí lo maté Uy, no me maté Esto es cool de mapa, me gusta No, y todos Todos con pistolita Que mierda Ah, puta Vamos bien Vamos bien Este mapa si es grande Todo el mundo está usando la pistolita Me gusta la batalla Me gusta la batalla Uff, se la metieron duro Uff, se la metieron duro Uf, se la metieron duro Uff, aquí se mueve el mapa Un mapa, un 1 a chimbo Ah, mal parido Uff, maté a 1 al menos Falta 1 Bien Bien VISTECTACULAR VISTECTACULAR Eh, como te fue hoy Ah, es bueno Yo si en la casa aburrido, güey Aunque bueno, fui al gimnasio y eso Pero bueno Un poco aburrido la verdad Pero ahí dándole Eh, no me gane nada No me he ganado la Shotgun Flood A ver como me la Me la pongo cuando Ahí lo voy a poner otra vez Ah, no Yo sé si lo completé todo ya Pues solo uno Solo como que ese se Automáticamente se hace No, y también No, es que comprar Voy para... Ay Ey, Dennis Que esperanz te pregunto Jeju De casualidad Harost al lado O sea, es algo de mar O sei de mi mi no? no pues digo no de mi pero bueno de ella pues como esta o no se que algo en la U y todo pero bueno eso como como? no marica yo pues le quiero hablar pero bueno no se tengo miedo fortalezas dime? que? no pues paga con ella difícil bro pero pues si no se lo que dios queda si yo puse el mismo pero culo de mapa no se bueno ese no no es asesino tiene algo vamos a astillarlos ojo buenisima listo para usar ah jajaja empece bien fortaleza char equipo enemigo anotando donde? donde? hay que tomar este gran localizador que chingba este mapa bueno capturamos alfa tu equipo esta anotando huyense huyense tambien perdimos a un compañero el enemigo capturo alfa ah casi le doy el enemigo capturo bravo equipo enemigo bravo si fuera otro lado ah me mataron mataron no 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 capturamos alfa capturamos alfa la fortaleza bravo es nuestra tu equipo esta anotando aguijoneador en camino fortaleza bravo perdido la fortaleza charlie es nuestra aguijoneador disponible guapita equipo enemigo anotando ay parce no que desespero que desespero que desespero tu equipo esta anotando se acercan se acercan el enemigo capturo alfa esta anotando que desespero nooo nooo no 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 ¡Capturamos alfa! ¡Capturamos bravo! ¡Spartan abatido! ¡Tu equipo está anotando! ¡Aquiponeadores! ¡Aquiponeadores! ¡La fortaleza Charlie es nuestra! ¡Ganaste liderato! ¡Otro abatido! ¡Aquiponeadores! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo superar la gran! ¡No puedo superar el enemigo! ¡No puedo superar el enemigo! No puedo pero el enemigo. ¡No puedo superar el enemigo! ¡Y esto va! El enemigo capturó armas El enemigo capturó bravo Equipo enemigo anotando Objetos de poder en camino No he podido matar bien, solo maté a la primera Aguijoneador en camino Me cogieron entre todos Es difícil Equipo enemigo anotado Esa es un arma ambiable Tu equipo está anotando Esta zona nos pertenece Equipo enemigo anotando Estas minas están chistosas Objetos de poder en camino Aguijoneador en camino Se la pegué Aguijoneador en camino ¡Ahhh! ¿En serio? el enemigo capturó bravo hay un enemigo ahí que maldito que zoneador en B uy pero fugió todo entonces la fortaleza charly es nuestra aquí zoneador en camino el enemigo nuevo charly la vieja confiable aguijoneador disponible ese aguijoneador es durísimo ese aguijoneador es durísimo equipo enemigo cerca de la victoria el enemigo capturó bravo objetos de poder en camino esta zona nos pertenece no matenlo yo estaba aquí cuoreja quejones no derropa baila no 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 la imagen no 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 Hijo de puta Hablame Maldita Que me hable Maldita sea Nada, nada Dime Dale Quería ver un ratico también tiroteos Y algo ahorita Es pana de puta Porque no me habla No te he dicho Así como nada De ella De como está O no sé Inclusión Inclusión Dudo Pues si Ah Abbiele El morado Es culo De Van Deul C Mata uno Ok pues ah cae y lo mato no no espada me cogio una espada maldito perdimos a un compañero ah casi le doy vamos a ir una arriba creo ah casi perdimos a un compañero ah 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 casi que no 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 ah hue puta cae y cojo la bandera no es que a ellos si les salen bazookas tengo múltiples objetivos hay un enemigo ahi gracias por invad voy con martillo y muy y coso ah me mataron ah 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 ¡Encontremos algunos objetivos! ¡Ah! ¡Maldito! ¡La tenía montada! ¡Está duro! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡No lo dejen! ¡No lo mataron arriba! ¡No! ¡Cómo así! ¡Ah! ¡Se puede usar gancho! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡El enemigo capturó tu bandera! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Casi le doy! ¡Maldito! ¡Lo mataron! ¡Maldito! No 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 He matado a uno No 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 Oh 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 Maldito No Hay una bazooka en el Puente Enferro bazooka No Puedes marcar el todo yo creo Ay Ay no Maldito Como ven eso Ay no 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 Jue Joder Joder Uhhh Mal parido Quedo Ahí Lo mataste Ya te vas Si? voy a ver si subo voy a ver si subo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno ya era para tomar una foto. Necesita una chimpa. Pero bueno, yo quiero jugar otra cosa. Yo quiero jugar... Eh... No es que hay como tiroteo, es que llega después. No. 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 No se ve mal. es esta chimba esto ¡Gracias! 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 Esto es nuestro, la verdad Es el alcohol como todo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 pero bueno no yo creo que muchachos creo que ya pronto dejaría hasta aquí quería ver más o menos como que tenía al parecer aún no creo que esté tiroteo pero está lo de forge y todo eso pues que chimba la verdad muy áspero todo para que esto no sea nada gratis no me gusta esto tal vez sí me gusta más oh lindo asco muy feo no importa no 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 tendré ni rifle de batalla no 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 ya nada más es gratis no y esto también que va a ir no 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 super hasta ahora me ve bien abudo en vacaciones no sabía que me lo había ganado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, por hoy dejamos, nos vemos.